Le mandamos un fuerte abrazo a la señora Rosana para que su hijo se recupere. Bueno, festejos del año nuevo. Y es muy común que todas las mamás que dan a luz digan, bueno, mi bebé fue el primero en llegar. Eso ocurre habitualmente y se disputan hasta los segundos. Le vamos a presentar a María Vela, que nació en los primeros minutos de 2014, en la capital federal, en la maternidad sardá. Pierna y relajada, como disfrutando con plenitud el calorcito de su mamá. Así la conocimos y así se la presentamos. Haciéndole honor a su nombre, María Vela acaba de llegar al mundo y se transformó sin saberlo en la primera beba en nacer en la ciudad de Buenos Aires. Y su primer llanto se confundió entre gritos de emoción, lágrimas de alegría y el sonido de los fuegos artificiales. ¿Creías que iba a ser la primera gordita del año, de 2014? No, la verdad que no lo pensé, no pensé en nada. Una sorpresa para todos. Sí, fue una sorpresa. Bueno, y la sensación de tenerla en los brazos, indescriptible. Sí, alivio ya. Quiero llevarme a la casa para estar tranquila con ella, con el papá, la mamá. Ya, claro, con él no estar en casa, seguro. Bueno, y contamos un poquito cómo fue el trabajo de parto. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo llegaste acá al sanatorio? Y ayer durante todo el día tuve contracciones. A las nueve y media de la noche me vinieron los dolores y vinimos corriendo por acá. Fue difícil el parto. Pero bueno, acá está. ¿Y en el momento del parto hubo emoción con los médicos? ¿Hubo brindis, llanto, alegría? Contamos un poquito. Llamo a los cohetes, el presenció, el parto. Un parto parece algo normal, pero cuando uno está, es un protagonista, es algo muy fuerte, ¿no? Muy, bueno. Tanto que se te escapa un lagrimón. Sí, 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 sin duda, sí, sí. Ángel, su hermanito de cinco años, fue el encargado de elegirle el nombre Bella. Y María por la Virgen. Cuenta la familia que esta gorda remolona debía nacer justo en la Navidad, pero se hizo esperar hasta el brindis de Año Nuevo. Estoy contento. Estás contento. ¿Cómo fue este momento cuando la viste? ¿La pudiste tocar? ¿Qué? ¿La tocaste? ¿Le tocaste la manito? Sí. ¿Le diste un besito? Sí. Bueno, está contento porque es el hermano mayor. Y vos le elegiste el nombre, ¿verdad? Sí. ¿De dónde sacaste ese nombre tan original? Ahí, a la canción la bebía. Una canción. Genial, Ángel. La canción era de mi papá. Esta gorda preciosa, que se llama María Bella, pesó 3,890 kilos. Nació por cesárea, en la maternidad sardá, y por eso se transformó en la primera beba en nacer durante el año 2014 en la capital federal. Pero el primer bebé del país nació en la maternidad de Tucumán, a las 12.04 minutos. Sí, sin palabras. No, sí, emocionado por la llegada. El parto fue muy emotivo porque los médicos estaban ahí acompañándonos. La verdad que parece un equipo de rugby, los médicos. Estaban emocionados porque dijeron que nació la bebé número uno, la primera del año. Una sorpresa para todos. Sí, 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 estaban contentos.